Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de Lily. Hoy vamos a pintar un cajoncito con técnica de decapado. Muy bien, primero vamos a pintar el interior y el exterior del cajón en color blanco. Una vez que tenemos todo pintado, lijamos todo el cajoncito, el interior y el exterior. Tomamos el Ectecensil que más nos guste y con gesso vamos a estarcir. Una vez que terminamos lo dejamos secar. Una vez que se secó, tomamos una vela y la pasamos por distintos sectores. Con un color verde caribe vamos a pintar todo el exterior del cajoncito. Una vez que se secó, vamos a pasar la lija por toda la superficie y de esa manera va a aparecer el estarcido que hicimos. Bueno, aquí terminamos el cajoncito, espero que les haya gustado. Si es así, ya sabes, suscríbete, comentalo y te espero en el próximo video. Chau, nos vemos.